Dios ven y muévete, bienvenido eres, toma tu lugar Espíritu de Dios Abba, Abba, dile, y tú eres mi Abba Padre Abba, Abba, tú eres mi Abba Padre, cántalo conmigo Abba, cuando clamamos se responde, mi Abba Quiero escucharte decir, Cántalo fuerte Abba Tú eres mi Abba, Abba Padre, cántalo fuerte Abba, tú eres mi Abba Abba Padre, clamamos a tu nombre, tú eres mi Abba No vamos a quedar ahí hasta que algo pase Abba, Abba, tú eres mi Abba Abba, cuando algo pasa cuando clamas a su nombre Tú eres mi Abba, tú eres mi Abba Y aún mi carne te desea Yo mi alma te anhela Señor Y aún mi carne te desea Y aún mi carne te desea Mi alma te anhela Señor Mi alma te anhela Señor Mi alma te anhela Señor Y aún mi carne te desea Mi alma te anhela Señor Mi alma te anhela Señor Y aún mi carne te anhela Señor Más mi alma te anhela Señor Oh, mi alma te anhela Señor Y aún mi carne te anhela Señor Mi alma te anhela Señor Porque hay algo sucediendo en la atmósfera Y yo necesito adoradores en esta noche Que provoquen conmigo Porque desde que empezamos el servicio Siento algo en la atmósfera Como que algo que quiere detener Lo que Dios quiere para ti en esta noche Y yo no vengo aquí para velar Y yo no vengo aquí para estar en show Yo vengo aquí para provocar Yo vengo aquí para desatar Y para deshacer Vamos yo no sé quién está conmigo Nosotros estamos clamando Al nombre que es sobre todo nombre Clamamos al Rey de gloria Ven Espíritu de Dios Y toma tu lugar Y yo mi alma te amea Y aún mi tarde te merece Espíritu de Dios Y yo mi alma te amea Y yo mi alma te desea Ven Espíritu de Dios 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 Toma tu lugar Hablamos a la atmósfera Hoy hablamos a la atmósfera Dice la palabra de Dios Donde está su espíritu hay libertad Que donde está su espíritu hay libertad Que donde está su gloria hay libertad Que donde está su presencia hay libertad Vamos algo se rompe Donde está su gloria hay libertad Donde está su presencia aquí hay libertad Donde está su gloria Donde está su gloria Donde está su gloria hay libertad ¿Dónde está su gloria y libertad? ¡Hay libertad! 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 I'm trying to stop Adonadores Que le adoren en Espíritu y en Verdad lift